Golpe sobre la mesa de Gloria Camila, quien aparte de hundir a su hermana desde los platos de televisión, lo hace también acudiendo a la justicia. Quedan apenas cuatro horas para que en el nombre de Rocío se estrene en mi tele, unas pocas más para que en el deluxe muestren los primeros extractos de esos dos primeros capítulos de la nueva docuserie de Rocío Carrasco. No obstante, Gloria Camila podría tumbarlo todo, y es que si ya acudió a la justicia para tratar de parar la emisión y el hecho de que su hermana mercadease con los documentos y pertenencias de su madre, ahora es su abogado el que lanza una última hora y lo hace visiblemente enfadado y señalando que es una provocación incluso al juzgado. El letrado tajante confiesa que no van a dar ni un paso atrás con la emisión de la docuserie y que utilizar la memoria de su madre a través de una documentación privada, que Rocío jurado nunca quiso que se divulgase para lucrarse y hacer daño a terceros, le parece vergonzoso. Gloria Camila y su abogado Enrique Trebolle van a por todas y no sería de extrañar que pidan una cancelación cautelarde en el nombre de Rocío después de la emisión de sus primeros capítulos, este viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!